El nuevo vuelo se prepara para partir hacia México. Las 120 maletas que irán en las bodegas del avión pasan por el control de rayos X. Y en una de ellas, los oficiales advierten contenidos sospechosos. Una mujer es identificada como la dueña del equipaje, pero no responde al llamado por los altavoces. Entonces debe hacerse cargo el equipo antinarcóticos. Hay una señora que tiene una maleta en reconciliación. ¿Me confirma cuando tenga la persona? Copiado 5. Ahí tengo una persona. ¿Tú? Sí. ¿Su tiqueta? ¿Esta? Acompáñeme, por favor. Cuando vimos que se encontraba nerviosa, pues preguntamos cuál es su nombre y su destino, concordando con la persona que estamos ubicando nosotros para la realización de la inspección del equipaje. Ahora los agentes trasladan a la pasajera al área restringida del aeropuerto para proceder a la revisión física de su maleta. ¿Es ese? Sí. Ok. ¿Lo abrimos, por favor? ¿Pasémosmelo a revisar? Señora, buenas tardes. ¿Buenas tardes? Vamos a revisar una inspección del equipaje, ¿dónde? ¿Qué llevan esa maletica, aparte de ropa? Esa ropa, dulces. ¿Dulces? De estos dulces los vamos a sacar uno para hacer una prueba. ¿Esto qué es? Es un vino. ¿Eso para quién se lo lleva? Para mi mamá, mi consejera. ¿Puedes abrir esta cajita para revisarla? Venga, la ayúdame, señora. ¿Eh? La ayudo. ¿Se gusta probar? ¿Para qué? Ya la abrimos. Tranquila, ya verificamos, señora. Es más, queriéndonos la mostrar a nosotros para que nosotros la probáramos y la oliéramos. ¿Se gusta probarlo? ¿Y haz lo que se está poniendo ahí? Ok. ¿Huele? Sí, claro, huele, tiene la caja. El vino que han hallado está envasado en un sistema denominado Bagging Box, una bolsa plástica empacada a su vez en una caja. Parece normal y la persistencia de la pasajera en que prueben el líquido indicaría que está segura de no cometer ningún delito. Vamos a revisar esto. Permítame otro recipiente. Colóreme ahí. Aún cuando se logró extraer todo el vino, podía observarse un líquido en un doble fondo de la bolsa plástica. ¿Cómo que hasta ahí salió? Señora, vamos a verificar este otro contenido de este recipiente. Permítame una jeringa. Con ayuda de unas jeringas, procedemos a extraer el líquido hasta donde podamos. El envase de vino cuenta con una doble funda, un estuche dentro de otro al modo de doble fondo de los equipajes. Allí, en el líquido aislado, los oficiales creen que podrían ir diluidas sustancias estupefacientes. Este es el líquido que se le extrajo a ese recipiente. Vamos a hacer una prueba. La prueba es a verificar si este contenido es cocaína. Como puede observar, en este lugar es color rosa. Si nos da azul celeste, nos da positivo para cocaína. ¿Entendido? Señora azul celeste, da positivo para cocaína. En este momento se encuentra capturado por las autoridades colombianas por el delito de porte, tráfico y fabricación de superfacientes. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. ¿Ha entendido sus derechos? Por favor, expusemos a la señora. La cocaína es altamente soluble. Una vez disuelta, se puede recuperar hasta el 90% del alcaloide por un proceso de decantación y filtrado. La pasajera capturada intentaba transportar aproximadamente 6 kilogramos de cocaína líquida. Según las leyes locales, podría afrontar una pena de entre 10 y 30 años de prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!